Hola, empiezo el vídeo en el mismo sitio donde empecé el anterior vídeo en el que hablaba sobre la naturaleza y las plantas en cada época del año. Ya es primavera y como veis la mimosa ahora está florida. Y bueno, pues vamos a hacer este vídeo a ver si os gusta sobre muchas de las plantas que hay en el campo y cómo están en esta época del año, en primavera. Las mimosas están floridas. La verdad que la primavera es una época del año que ya no es como debería ser porque en este mundo en el que vivimos tan contaminado la mayoría de la gente es alérgico. Entonces, en vez de ser una época bonita como debería ser, para algunas personas se convierte en una auténtica maldición por el hecho de que tienen mucha alergia al polen y sufren muchísimo por culpa de la primavera. Yo de hecho tengo alergia al polen y ahora mismo los pies me pican un horror de haber andado entre las hierbas. Entonces, eso es lo que hay ahora mismo en este mundo en el que vivimos. Además, el sitio donde yo vivo es uno de los sitios más contaminados de España y donde hay más alérgicos de España. Entonces, claro. Pero bueno, de todas maneras os voy a mostrar lo bonito que tiene la primavera y lo bueno que tiene la primavera. Anagalis foemina. ¡Oh, Dios mío! Toda la hierba cubierta del huerto medicinal. ¡Pobre Salvia! Con lo bonita que está todo cubierto de hierba. Con lo bonita que es. ¡Ay, las melisas! ¡Qué bonitas se han puesto con la primavera! Y otras salvia. ¡Maravillosas! El Cantueso tiene flores. Como expliqué la otra vez, un Cantueso es una lavanda silvestre. Esta imagen solo puede escribir la primavera. De hecho, mi cámara está llena de polen. ¡Oh, cuántos dandelions! En realidad no son dandelions, pero son de la misma familia. Manzanilla bastarda, que está súper amarga. Si la tocas y te chupas un dedo, puedes ver las estrellas, la amarga que está. Eso lo recuerdo de cuando era pequeña. Ya tienen flores también las jaras. Aquí vemos un amiguito en la flor. Estas flores se llaman viboreras. Supuestamente porque la flor parece la cabeza de una víbora. No sé yo. Pero se llaman viboreras. Las hojas del arcor no que tan verdes en invierno, como os enseñé, ahora se están secando porque ya hace calor. ¡Vamos! Graminas silvestres. No sé exactamente qué clase, pero esto es de lo que más alergia nos da. Siento que se están escuchando todo el tiempo esos ruidos, pero es que la gente está en sus campos cortando la hierba o arando, y entonces se escuchan las máquinas. Bueno, esto es la perpetua silvestre que me encanta, que ya tiene capullitos. Y huele muy bien. Esas sí se ven bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Estas quieren chupacámara, como también se comen. ¡Qué guay! ¡Presas! ¿Qué será esto? ¡Madre mía! ¿Se parece un gordolobo o algo así? ¡Dentro de poco, frambuesas! ¡Un rábano monstruoso! ¡No me había dado cuenta que tenemos un avellano! ¡Me encantan los avellanos! Tienen las hojas de terciopelo y cuando crecen se ponen tan bonitos. ¡Oh, qué lindos! Muchos árboles frutales tienen flores, aunque estos no son silvestres, son cultivados. ¡Suscríbete! 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 Gracias.